Vamos a profundizar un poco, pero bastante brevemente, en lo que hemos visto recién en los distintos panelistas anteriores. Esto, más que nada, lo que intenta es plantear el escenario y no perder el norte, no perder los objetivos de por qué estamos todos aquí. No se trata solamente de una cuestión técnica, no se trata solamente de pensar en distintos sistemas, se trata también de pensar en cuáles son los objetivos finales que estamos tratando de lograr. Vamos a ver si logro pasar las slides, porque esto siempre tiene su complejidad. Aparentemente no lo estoy logrando. Bueno, acá me parece que voy a tener que pedir ayuda técnica, a ver si... Ah, está bien, es para el otro lado, perfecto. Bueno, solucionado. Vamos a cubrir brevemente en esta presentación, nos va a ocupar menos de la media hora inicialmente prevista, estas preguntas básicas de por qué reformar el sistema de insolvencia, de cómo ha estado por hoy Costa Rica en el indicador Doing Business que el señor Ministro mencionó con anterioridad. Muy brevemente, mencionar qué han hecho otros países, que después los distinguidos panelistas van a profundizar. Y finalmente mencionar algunas de las buenas prácticas en este aspecto. Esta slide lo que tiende es justamente a focalizarse en los aspectos esenciales del por qué. Lo primero es tratar de tener un sistema predecible. Un sistema predecible que funcione y que tienda a expandir el acceso al crédito. Particularmente se trata de proveer las herramientas como para que existan reestructuraciones y que éstas sean llevadas a cabo ya no sólo como herramientas legales, sino además institucionales. Y que el resultado financia justamente una mayor y más expedita reinserción de aquellos activos que están paralizados hoy por hoy en empresas que no están en funcionamiento. Básicamente se trata de lo que decíamos antes, de tratar de salvar valor para las empresas viables y de liquidar lo más rápido posible y maximizando el valor de la mayor manera posible a aquellas empresas que no son viables. Aquí hay algunas citas interesantes, a mí me gusta particularmente la segunda que es luego de la destrucción un nuevo espíritu de creatividad comienza. Y de esto se trata en el fondo de promover a los emprendedores. Si la legislación continúa siendo punitiva y desalienta al emprendedor porque si fracasa esto va a tener unas consecuencias legales que le impidan por ejemplo salir del país o por ejemplo muchas otras consecuencias que hoy por hoy todavía están contempladas en muchas normativas de quiebra, es mucho más difícil tener emprendedores que lo hagan y que estén dispuestos a asumir los riesgos. Hay estudios que relacionan el acceso al crédito, un mayor acceso al crédito que como todos sabemos están relacionados con justamente la capacidad de los empresarios de iniciar nuevas empresas y de mantenerse y de crecer, están relacionados con tener procesos eficientes de insolvencia. Esto es un dato que justamente viene del informe Doing Business. Y una vez más, esto se trata de preservar el valor, el valor del negocio. Para lo cual el tiempo, como vamos a ver más adelante, es crítico, es esencial y mejorar el recupero es el escenario ideal que vamos a tener como tendencia de cualquier nueva legislación de concursos o quiebras que se tenga en mente pasar. Está comprobado una vez más, por parte de los distintos informes, esto no es nuevo, que los procesos de reorganización presentan mejor resultado que aquellos procesos de liquidación o mismo que los procesos donde son ejecuciones individuales. Esto es muy simple, acá tenemos una multiplicidad de acreedores, estoy tratando de no entrar en temas muy específicos porque vamos a tener paneles que van a entrar en cada uno de estos temas, particularmente tenemos dos paneles de reorganización, pero bueno, de lo que se trata es en el fondo de tener un sistema que ordene un conjunto de ejecuciones individuales. En los sistemas más antiguos, la manera en la que están estructurados es simplemente cada acreedor individual va a perseguir el cobro de una empresa que está en situación de dificultad financiera. Entonces, lo natural va a ser que aquellos acreedores garantizados van a cobrarse de su garantía, los acreedores quirografarios o aquellos acreedores no garantizados, el que es priori in tempore y priori in jure, potiori in jure, es básicamente el primero que llega va a ser el que mejor va a cobrar. Y esto claramente empeora la situación que ya de por sí es de dificultad financiera. Si tenemos una situación de dificultad financiera donde se produce una carrera de los acreedores para tratar de cobrar, está claro que el efecto va a terminar siendo el contrario. Muy brevemente vamos a ver cosas que ya mencionó el Ministro, que son la ubicación de Costa Rica dentro de lo que es el tiempo, el costo y el recupero de deuda. Pero esto está hecho con la gran salvedad de que el informe Doing Business está construido en base a casos hipotéticos. Un caso hipotético que es representativo de una cierta esfera de los negocios, pero la realidad es que no tiene por qué ser representativo de la mayoría de los casos que existen aquí. Con lo cual sirve como para tenerlo en cuenta como un indicador más, pero no es algo sobre lo cual los próximos días se van a centrar. Esto es una nueva herramienta que introdujo Doing Business, que es básicamente mirar algunos de los pilares que las leyes tendrían que tener. Y acá vemos que el proceso de reorganización en Costa Rica, de creo que 3 es el máximo, tienen 0.5. O sea, básicamente un proceso de reorganización muy débil. Mismo los derechos de los acreedores, que creo que es la parte azul, tampoco parecían estar suficientemente protegidos. Y acá es donde se ven los rankings y la tasa de recupero, siguiendo la comparación de las distintas economías regionales. Tenemos toda una sesión dedicada a tendencias de reforma que va a venir hoy, que el profesor Ignacio Tirado va a estar moderando. Así que esto es solamente para mencionar que muchos de estos países que están aquí han reformado. La Argentina, el gran cambio que hizo de la legislación de insolvencia fue en el año 1995, donde se pasó una ley comprensiva que reemplazó a la ley del 71. Luego la cambió nuevamente en el 2002-2003, bajo un periodo de caos financiero y de confusión. Que es el peor momento para cambiar las leyes de quiebra, si me permiten hacer ese comentario al margen. Cuando yo empecé en el año 2000 a ejercer la profesión, primeramente mi ilusión era ser un abogado transaccional en Argentina, lo cual en el contexto del 2001-2002 era absolutamente imposible. Y en el 2002-2003 la cantidad de reformas que hubo fueron tres reformas de leyes concursales en un mismo año, en el medio de una crisis. Eso es exactamente un modelo de lo que no es ideal. Brasil cambió su ley en el 2005, Colombia varias veces en el 99, después en el 2007 la volvió a cambiar, Chile la cambió el año pasado, Ignacio va a hablar sobre eso, México tenemos al profesor Luis Meján, que también va a hablar sobre las reformas en México, que ahora hay una muy reciente, otra también creo que en el 2006-2007, por ahí, 2007. Uruguay cambió su ley en el 2008, y sin embargo, tanto el Caribe como América Central registran muy, muy, muy pocos cambios en las legislaciones concursales. Sabemos desde el miguelito dado, que ha cambiado hace muy poco, El Salvador está trabajando, el doctor Román Sandoval va a hablar de eso, pero registran muy pocos cambios en las legislaciones de insolvencia. La República Dominicana también está trabajando en esto. Los sistemas de Perú y Paraguay aún son más anticuados, mantiene, Paraguay mantiene su ley del 71, y Perú mantiene también un régimen no muy anticuado, pero de un proceso administrativo. Es un caso interesante donde los jueces no están a cargo de los procesos de insolvencia. Esto es un detalle bastante, no sé si se llegará a ver bien, pero es básicamente alguno de los países que han cambiado, donde se menciona Kazajstán, que es el país preferido de uno de nuestros panelistas, y por supuesto España, que tenemos a la profesora Juana Pulgar, que también va a estar hablando sobre las reformas en España. Esto es un panorama muy breve de los países y las regiones que han cambiado, como se puede ver los países de altos ingresos, son los que más han cambiado las legislaciones concursales. Esto puede decir que es un poco contraintuitivo, pero dado que han sido los países más afectados por la crisis del 2008, junto con Europa del Este justamente, no sorprende el hecho de que hayan ido cambiando bastante sus leyes de quiebras. Una vez que hay una ley de concursos comprensiva, es natural que después se produzcan varios cambios en los próximos años. Esto es en nuestra experiencia bastante claro. Idealmente, en un proceso de reforma, habrá que pensar qué cosas se pueden delegar en la regulación secundaria, para tratar de mantener el cuerpo legal lo más inalterado posible, en la medida de lo que se pueda. Esto es otra región. Aquí, más que detenerme en cada uno de estos aspectos, me parece muy ilustrativo el ejemplo de Albania, de lo que no hay que hacer. En Albania, que es un país pequeño, de Europa del Este, es un país que ha crecido mucho en los últimos años, a una tasa del 8%, pero que no es definitivamente uno de los países ricos de Europa. Lo que hicieron fue copiar y pegar y traducir la ley de Alemania, con lo cual tienen la Insolven Sordnum alemana en Albania. Ahora, Albania, primero que nada la tradujeron mal. Eso es un problema. Con lo cual, es ideal, si uno se va a copiar y pegar una ley, por lo menos asegurarse que la traducción está bien hecha, salvo que se la copien en español. Albania es un país que tiene un 25% de tasa de morosidad. El sistema financiero de Albania es realmente en jaque. Y sin embargo, existen solamente dos o tres procesos de insolvencia, porque nadie ha utilizado esa herramienta, procesos de quiebra, como para tratar de canalizar esta tasa de morosidad. Es un proceso que realmente no nos sirve para nada. Así que ahora, lo que se ha hecho es un grupo de trabajo local, que están tratando de ver si realmente, empezando de cero, básicamente, tratando de ver si este es el comienzo, si es un buen punto de partida. El grupo de trabajo es un grupo de trabajo interesante, porque compone miembros del sector privado, de la asociación de bancos, de colegio público también, y un cuerpo público también muy fuerte. Ellos tienen una agencia de quiebras que han creado hace poco. Entonces, es un grupo de trabajo multidisciplinario, que es básicamente lo que se tiene que tratar de hacer. Pero, bueno, es un ejemplo a tener en cuenta. Ya estas cuestiones las vamos a ir escuchando a lo largo de estos tres días muchas veces. La maximización de los activos de la empresa. Tratar de que las empresas viables se reestructuren y tratar de liquidar lo más rápido posible aquellas que no sean viables. Tratar de encontrar un balance entre los derechos de los acreedores y, por qué no decirlo, el abuso a veces de los deudores. Ese balance es muy difícil de encontrar. Yo sé que aquí con la ARIS se ha intentado en algún momento, hace ya varios años, tratar de abrir más un proceso de reestructuración. Sé que hubo consecuencias no deseadas a raíz de esto y que luego se ha hecho tan estricto los requisitos que creo que no se han registrado procesos de ARIS en los últimos tiempos, al menos hasta la última vez que estuve aquí en Costa Rica hace dos años. No sé si esto ha cambiado, pero estaré muy interesado en escuchar la próxima ponencia sobre las fortalezas y debilidades de la normativa actual en Costa Rica. Y con esto ya vamos terminando. Son las últimas dos slides. El tema de mantener un trato igualitario, hoy vamos a tener una sesión muy apasionante sobre privilegios, sobre orden de prelación de créditos, así que igualitario dentro de aquellos que estén en la misma situación. Y luego, el último día, vamos a tener una sesión sobre insolvencia transfronteriza, así que cuando se mencionan acreedores locales y extranjeros, la idea es focalizarse un poco sobre estos temas. Evitar el desmembramiento prematuro, esto ya lo hablamos, la carrera por los bienes del deudor. Y finalmente, no hay que olvidarse de que esto se trata de eliminar la tendencia hacia la liquidación, que el tiempo, y esto es clave, el tiempo es el principal enemigo de los procesos de insolvencia. Esto no es una disputa sobre un crédito que pasó hace rato y donde se está tratando de recuperar una deuda. Esto es una disputa, que no es una disputa, es una empresa. Mañana hay que pagar salarios, mañana hay proveedores a los cuales hay que pagar. Si se trata de mantener esto viable, se va a requerir capital nuevo, y cómo la ley va a permitir que estas cosas sucedan. Y no es solo la ley. Y esta es la última slide. La implementación es clave. Si se llega a tener una ley moderna, concursal, este es el punto de partida. Después hay que asegurarse que la comunidad de negocios, no solo los operadores jurídicos, que veo muchos distinguidísimos operadores jurídicos aquí, pero también se trata de que la comunidad de negocios entienda de qué se trata esto. Para cambiar el paradigma de la quiebra como estigma hacia salvar valor y reestructurar, se requiere que esto sea un proceso mucho más masivo que trascienda a los jueces, que trascienda al colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, y que vaya hacia la comunidad de negocios en su mayor amplitud. Desde ya, muchas gracias por todo. Creo que con esto ya podemos ir al coffee break y vamos a tener una serie de sesiones muy apasionantes, la próxima moderada por el profesor Ignacio Tirado, sobre las fortalezas y debilidades de la actual normativa en Costa Rica. Muchas gracias. Aplausos.